Saludos para el primo Saludos para el primo Ahí tenemos que estar Y pues ahí nos cargamos Porque por nosotros a veces terminando No podemos agarrar nuestros instrumentos Lo que nos gusta a nosotros es estar con nuestros fans Y pues hay que conocerlos ellos Y pues ahí andamos De arriba y para abajo Es todo un show Todo un show y de mover Como le digo hasta cargamos una bazooka Pues aquella de que no te tumbas No pues así nos gusta hacer show Arriba del frente, no nomas Subir y tocar Que el público sea parte De nosotros Y los tipos de canciones Que tocan y que tienen Algún tema cerrado No pero a veces es un poco sorprendente Porque hasta niños de Un año, dos años, tres años Los vienen cantando unas canciones No todo es violencia, también hay canciones Tenemos canciones bonitas Románticas Oye, las ruas que están relacionadas Un poquito con el chapo Son testimonios de gente que les comentó algo O no más salen de la imaginación No pues nada, nada Nada es de la imaginación Todos los brazos son reales Y se avanzan de varios compositores que andan ahí en el ruedo y pues esos mismos compositores se arriman a uno y les cantan perrones, cantan, me gusta como cantan y los compositores están bien reunidos con nosotros y a mí me gusta la cosa, yo no como mucho lo voy a cantar. A mí me supo que estás abierto a otras compuestas, a que alguien te permite un corrido, lo puede grabar, ¿qué tiene problema con eso?